¿Y cómo estás tan guapa y tú con una liga en el cuello? ¿Te queda muy bien? ¿Te queda súper bien, mi amor? Estás muy guapa. Se lleva el rojo, ¿verdad? ¡Qué me he emocionado! ¡Qué bonito! ¡Qué largo! ¡Roy, Roy, Roy, Roy! ¡Roy, Roy! No sé si nos ha venido por sus actos que tenía así un tipo de así voz árabe, con un efecto como para poder poner ahí esa luna. Esto es inviable, no sé cómo íbamos a hacer. Vale. A mí me parece increíble, parece una proyección brutal. Mi vida, tienes mucha hambre. Lleva sin comer desde ayer a las 12 de la noche. Bueno, miento, a la una. El veterinario me dijo a las 12, pero me parecía exagerado. Hasta hoy a las 5 que tenemos que ir. Me muero de pena, está muerta de hambre. Que yo llamé ayer el veterinario porque me parece exagerado desde ayer a las 12 hasta hoy a las 5 de la tarde. Y viendo en internet y demás, cosas que decía la gente que tuvo que operar a un animal y todo eso. Los gatos que operaban por la mañana a las mascotas tenían que estar 12 horas antes sin comer. Y Chloe va a estar 17 horas. Es una pasada, me da un poquillo de pena. Está muerta de hambre. De verdad. Que aparte la otra vez que lo operaron, que fue una operación de casi 3 horas, tuvo que estar sin comer desde las 7. Y hoy que nada, que le van a abrir y quitar los hierros. Y ya está, o sea, media hora. Pobrecilla. Y yo estoy cagada, ¿eh? Soy una pesimista, pero a mí el tema de la anestesia no me gusta nada. Y me espero siempre lo peor. Entonces si no pienso me pongo a llorar. Va a salir todo bien. Estoy segura. Si sobrevivió a un sexto. Chicas, tenéis el punto. En CEIA a la segunda unidad en 50%. De hecho el jersey que llevo es de CEIA. En la web pone que cuesta 17 y a mí me gusta 15. Hola chicas. Estoy un poco drogada. Mirad, le pusieron una univendita, pero bueno, dijo que si se la quita no pasa nada. Pero ahora mismo está un poco anestesiada y tiene las pupilas dilatadísimas. Pero ya te has curado mi vida, al fin. Y al fin pa' mi cartera. Estoy enfadada. Yo el otro día con la oferta de Zacarys, me pillé las Vans al final. Y me estáis pasando un montón de fotos de las Doctor Martes que comprasteis, de las Vans que comprasteis. Y a mí no me han llegado y me tenían que llegar hoy. Así que supongo que me llegarán mañana. Supongo y espero. Querido Nacex. Que me dijeron que me lo entregaban hoy antes de las 7. Y los cojones de abajo.